¡Mírate! Y que yo estaba ciego, te dejé para luego, este maldito ego Me dediqué a no verte, y me ausente a momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte, y me encerré mi mundo y no pudiste detenerte Y me debí de ser, y cuando regresé te había venido para siempre Y sentarte en el mundo, me dediqué a no verte Me dediqué a no verte, y después de que tú me quedes en el mundo Acaríciame, me siento dentro de tus retos Y que el beso es nada más que un emoción Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy muerto Aquí está el Mavexantin de la radio Aquí está el show de Junior González ¡Sí! El show del Mavexantin ¡Saludos buenas tardes María José Ortiz! ¡Mario José Ortiz! ¡Que de España en sintonía con nosotros! ¡Sí! 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 ¡Ay llega Luis Mis! ¡Luis Mis! Sonate en toda la discoteca. ¡En toda la radio! ¡En todos los colmadones! ¡En todos los drinks! ! Me dediqué a perderte mi amor, ya no quiero volver más contigo, muy traicionero, me dediqué a perderte, ¡sí! ¡Mira qué lindo! Me dediqué a perderte, ¡sí! ¡Mira quién anda ahí! ¡Mira quién anda ahí, María Amparo! ¡Marita! González de la Mota, ¡ay, Mota! ¡Saludos para González Mota! ¡Vamos al swing, vamos al swing! ¡Sí! ¡Licenciado Santiago García! ¡Arriba! ¡El abogado de la empresa! ¡Marita! ¡Vámonos Marita Amparo! ¡Mi sobrinita! ¿Dónde está mi sobrina? ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? ¡Te fuiste todo para mí y que yo estaba ciego! ¡Te dejé para luego! ¡Este maldito ego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me dediqué a perderte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me dediqué a no verte más! ¡No quiero verte más! ¡Vente donde te dé la gana! ¡Sí! ¡Que Yasmin! ¡Que Yasmin! ¡Yo soy Yamil y soy la que te duela! ¡Ay! ¡Ahí está Charo! ¡Charo! ¡Mi amor bello! ¡Charo! ¡El novio Charo! ¡Charo! ¡Ay! ¡Mira la muñeca como está mirándome! ¡Por qué te estoy diciendo el novio Charo! ¡Ahí está la muñeca! ¡La jefa! ¡Sí! ¡Mira qué lindo! ¡Junior González! ¿A qué? Esta es la emisora de hoy Karina Rattia ¿A qué me quedo contigo? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué voy a buscar contigo? Si mi tiempo lo desperdicié contigo ¿A qué voy a seguir contigo? ¿A qué me quedo contigo? Dice el futuro de la salsa Edwin Lilia Montero La mamá de la belleza ¡Junior González! ¡Junior González! ¡Junior González! Es un destino donde todo Será desierto ¡Junior González! Dice María Amparo que Lilian ¡Ay la jefa! ¡Está fría Lilian! ¡Lilian es mía! ¡Con tu y papeles! Dice María Amparo Y Charo también es mía ¡Charo también es mía! ¡Lilian la mamá de la belleza! ¡La mamá! Ahora aquí también está la mamá de la muñeca ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta ¡Junior González! ¡Ay! Estos pateros El tipo que piensa en que a toda hora Y en que segundo si tú demoras Y que todo el tiempo él te quiere ver Creo que ya no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decirte que te ama Oye Mavi, sí, ese tipo soy yo, ¿qué pasó? Cuidado, no mire más para atrás Mira siempre para donde estoy yo Aquí está hecho de Chulo González Sí, colocando la mejor bachata La mejor música por querida es RadioTV.com en vivo Y vuelve por la tarde Ahí está en pantalla gigante En pantalla gigante Richard Camacho, el pequeño de la bachata En vivo Charo, Charo Ahí está el pequeño María Amparo Y la baby, mi sobrina Vamos al swing El pequeño Superpeo ¿Te gustaba? Junior González ¡Ay, me quiero darme un trago el romón! Pero lo vas a ir con el viejo popurrín ¡Dale pa' allá! ¡Ay! ¿Te gustaba? ¡Ay, me quiero darme un trago el romón! ¡Es que te va en mis manos! ¡Fue nuestra primera vez! ¡Es que se acababa mal desde ese día! ¡Sí! ¡Mira quién anda ahí! ¡Mi comadre de Aruba! ¡Mi comadre María Paldón Pría! María Paldón Pría de Aruba ¡Mi comadre! ¡Mi compadre! ¡Rupino Pardo! Ahí está sonando El popurrí De Richard Camacho, el pequeño de la bachata ¡Sí! Esta es la emisora de hoy Carina Ramírez Ella me dio a qué hora de vivir pudiera si pudiera yo Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba Marta ¿Cómo se llama? ¡Sí! Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Así que llamaba Marta Así que llamaba Marta Así que llamaba así ¡Mocita! ¡Mocita! Ahí está mi comadre saludándome Saludando Buenas tardes Mi compadre Junor González ¿Qué qué? Mi comadre Carina Espinar ¿Cómo están? Nosotros estamos bien Gracias a Dios Desde Aruba Ahí está María Espardo Fría Vamos al swing Mi compadre Rufiro Espardo Sangiene Espardo Marilena Espardo Alberto Espardo Y todo el mundo Espardo Hasta yamín Espardo ¡Sí! Repitiendo por tu nombre Llorando triste y llorando Yo que siempre fui tan hombre Aferrado de mi orgullo Nunca más voy a olvidarte Que mi amor es solo tuyo Desde el día que me besaste Yo no sé pedir perdón Porque no te perdonando Pero me voy a morir Si no vuelves caminando Pero me voy a morir Si no vuelves caminando Estrellita de la noche Que se va por la mañana Si sabes cosas de amores Dale luz a mi ventana A que sepa que te quiero Junior González Oye El cachavo El cachavo En otra dimensión Aquí estoy en esta mesa Embriagado por su amor Aquí estoy en esta mesa Embriagado por su amor Porque la mujer te quiero De mi lado se marchó Porque la mujer te quiero De mi lado se marchó Por bueno se te fue ¿Verdad que sí? Fue por bueno que se te fue Supiste lo que tú estabas dando Vagamundo La mujer que tú más amas Si Sin saber dónde encontrarla Sin saber dónde encontrarla ¡Ay, Bobín! ¡Muy bien, Gacón! ¡Ay, es el cachavo! ¡El cachavo! En otra dimensión Miren ahí cómo está bailando La música del cachavo Míralo ahí ¡Dale con dos! ¡Vuelve, mami! Hay una flaca por ahí Que da uno Unos pasitos ¡Sí, míralo ahí! Pero todavía eso no es Por eso baila bonito también ¡Acecha la otra! ¡Mira la otra pareja Que viene ahí bailando! ¡Arranca el motor ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Miren la flaquita ahí! ¡Mírala ahí! ¡Chumomba! ¡Eso! Ahí está Juna González Y Karine Espinaje Cuando era flaca ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahí está sonando Te lo quitas la verdad ¡Ja, ja, ja! Cuando se va de tu lado Vamos a ver que tú más amas Cuando se va de tu lado Vamos a ver que tú más amas Se encendió esta fiesta Aquí bailamos de todos De todos rancheras Ahí está Jochi Calero Jochi Calero Un dominicano radical allá en España Vamos Jochi Ale que tú puedes Pero ¿Cuál de los dos salames que ella quiere? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Sí! ¡Oh, chica Calero! Mira cómo se está moviendo esa cola ¡Oh, chica Calero! ¡Oh, chica Calero! ¡Oh, chica Calero! ¡Suscríbete al canal! 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 Te deseo, mi amor, porque estoy solo aquí, me dejaste solo, muy linda, me dejaste solo. Sí, Ansel Sánchez, sonando por Karina Radio TV punto con el vivo. Mueve, mueve, mueve por la tarde, no hay palabra bien, el artista, el rechadero de la casa, Ansel Sánchez. Y no lo veas, me dejé llevar, yo sin saber, fue un deslizque en el alcohol, la calle en las drogas, las mujeres, y mira como estoy. Yo solo aquí, yo solo aquí, me como duerme, me como duerme, me como duerme. Yo solo aquí, oye, amor, me como duerme, me como duerme, me como duerme. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cómo no es! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Junior González Esta es la emisora de hoy Carina Radio Ya dormí a la pena Y me quedé bebiendo De los miedos de mirar Eso de mi pena Y me dio su palabra De que aquí no pasa nada Por fin rompí las ideas Perdonando mis culpas Para convivir con ella En la depresión Colgándole una flor en el ojal Al corazón Y me hice una promesa Y me la cumpliré De llorar más por él Y me hice una promesa De esperar A que mi Dios Me ponga en el camino Y verá tu amor Esa fue mi promesa Y me la cumpliré ¡Ay, sí! Esa fue mi promesa Me hiciste una promesa Y todavía no la ha cumplido Y todavía no la ha cumplido ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, mamá? Ahí está Pepe Coniel Lo nuevo éxito de Pepe Coniel Volcanina Radio TV Pepe Coniel Pepe Coniel Y de luz Abriendo las cortinas Por un nuevo amanecer Y de un beso el dolor Y su rindo me dijo Celebremos por este adiós Y me hice una promesa Y me hice una promesa Y la cumpliré De llorar más por él Y me hice una promesa De esperar A que mi Dios Me ponga en el camino Y verá tu amor Esa fue mi promesa ¡Junior González! ¡Seguimos! Pedro de Jesús Va chateando Yo sé muy bien Que un día yo despertaré Y para mí El sol no brillará El amor que te vino Será ya tu amor Por mi bien Por mi bien Y sin dolor Mi llanto yo me dejaré Ahí está sonando en vivo Ese gran cantautor De la bachata Pedro de Jesús Pedro de Jesús Sonando en vivo Y por tanto Te dejaré sin lágrimas Y sin llorar Más temblarás El fondo de mi piel Me veré libre al fin Y al fresco Hallaré por mi bien Por mi bien Los cordes ¡Qué batallas! Ahí me entras Pa' ayudarte Venga Ayer te vi con él y noté en sus ojos la falsa mirada engañándote Usando la estrategia diciendo que eres tu única mujer Y me enojé cuando te vi con él Y mis ojos se aguaron al ver que no estaba junto a él Recordé aquellos días que tú no me supiste en ser ¡Sí! ¡Llega la salsa! ¡Llega la alegría! ¡Llega el sabor! ¡Llega Kelvin Sabiñón! ¡Llega ayer te vi con él! ¡Por Karina Radio TV.com! ¡Sí! ¡Vámonos Kelvin! ¡Hale los mineros! ¡Ay me atraso! ¡Llega la salsa! ¡Sí! Yo quiero que entiendas que cuando te amé yo no te lo haré Es la emisora de hoy ¡Llega la salsa! 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 ¡Llega ¡Qué batalla! ¡De la topeble! ¡Con nosotros no! Cuando te vi con él Y mis ojos se ahogaron al ver que tú estabas junto a él Recordé aquellos días que tú no me supiste entender Y ahora lo mismo te hace él Lo mismo te hace él Ahora pagas el daño y aún así yo sufro también De la misma manera yo te quiero a ti Tú lo quieres a él ¿Qué puedo hacer si lo amas a él? Yo quiero que entiendas Que cuando te amé yo nunca en la vida otra podré Y con él te quedaste fielte sin fiel ¿Qué te hice yo para tú no quererme? ¡Jolio González! ¡Eh! Dile que se vaya, que no te hace falta Que no te habla mentira Para toda la vida Es mejor ahora Que pasan las horas Alégrate de él Dile que se vaya, que no te hace falta Que no te habla mentira Que no te habla mentira Para toda la vida Es mejor ahora Se pasan las horas Alégrate de él Dile que se vaya, que no te hace falta ¡Junior González! ¡Junior González! No me importa lo que de mí se diga Viva usted su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y patra no verá Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De pared tolodea Que vaya guapa la ceja Todo el mundo es patilla En la discoteca Que vaya guapa la ceja Todo el mundo es patilla En la discoteca ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está Cheo! ¡Cheo con su nuevo tema musical! ¡Bam, bam! El tema de Farruto Convertido en salsa Sonate en todas las redes sociales Suscríbete en su canal de YouTube ¡Cheo! ¡Cheo! ¡Vamos y sube! ¡Sí! ¡Suélgalo! ¡Tú pon la mano y la botella para arriba! Aquí está Junior González El más grosso Esta es la emisora de hoy Carina Radio ¡Síguelo! ¡Qué vaya guapa la ceja Todo el mundo es patilla En la discoteca ¡Qué vaya guapa la ceja Todo el mundo es patilla En la discoteca ¡Qué vaya guapa la ceja! 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 ¡Suelta a boca! ¡Qué vaya guapa la ceja! No me importa lo que de mí se vea Vivo de su vida Que yo vivo la mía Que solo es una disfruta en mi orden Yo estoy contento, que heavy me siento Porque mi cama suena como un instrumento Yo estoy contento, que heavy me siento Porque mi cama suena, suena, suena como un instrumento ¡Yasmín! ¿Cómo que se mueve tu cama? ¡Sí! ¡Mírala cómo se ríe! ¡Mírala cómo se ríe ella misma! ¡Porque su cama se mueve sabrosa! ¡Sí! ¡Ya no se puede mover! ¡Ahí está Hudson Boy! ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio! ¡Ahí está en pantalla gigante! ¡Axon Boy! ¡La nueva cara de la música urbana! ¡Axon Boy! ¡Sí! ¡Yo de Leonardo! ¡Sí! ¡Señor Rex! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Señor Rexá! ¡Suscríbete! Ella brinca, brinca y no para de brincar Tiene la cama tos de barata De luna en luna no me deja descansar La tengo a oficiar Esa desgracia Fucy botella es lo que ella pide Chame su VIP Yo te lo dije Ella me llama a todas horas ¡Suscríbete! ¡Felicidades! 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 Que a mí Es el secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que estás sola dime Si me echaste menos Aunque sea lo que Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Junior González Porque yo Aquí está Junior González Esta es la emisora De hoy Junior González El perfume de tu almohada Tú lo conoces bien Y la humedad De sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca El González El González El González De la radio Ahí está Chania La dama de la salsa Qué tarde, la dama de la salsa Bien como tú Y con ternura cura sus fiebres Bien como tú Chania La dama de la salsa La dama de la salsa Estas noches de locura Estas noches de locura Yo quiero comenzarles La noche fue perfecta entre tú y yo Se unieron nuestros besos Se unieron nuestros besos Se unieron nuestros besos Se unieron a la alcanza De tus muslos y tus pechos Con tus manos terminaron de moldear La suerte de tu cuerpo Pero entiende que jamás me amas Seré Haciendo Pero Me falta un corazón Para hacerte el amor Me hace falta un beso mi amor Me hace falta ese beso Estoy de luto en la boca Porque me hace falta un beso Ahí está Ese gran intérprete de la salsa romántica Un dominicano radicado en los Estados Unidos Sonando por todo lo alto Él es Donnie Rico Donnie Rico Por Carina Radio TV Me falta un corazón Para hacerte el amor Solo un deseo Tú mereces más que el cielo Me falta un corazón Para entregarme por completo A la altura de tu sentimiento Que imprumpen nuestros secretos Y se dañen en los corazones Donnie González Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un alcalde para ti Mira quien anda ahí Este es San Pedro de Marconi Marleni Rodríguez Marleni ¿Dónde está metida Marleni? ¿Dónde está metida Marleni? Mía personal Ah mira quien está ahí Marleni María Paldo Fría Virgilia Virgilia Paldo Virgilia Santiago Y Cintia ¿Dónde están? Para que sal de tu quimera Y tu felicidad Y se llame Los besos que Se llena el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Marleni Rodríguez Ahí está el artillero de la salsa Sí Por Karina El Rayo Te ves punto con Mvipa De hoy Karina Ravio Si tu luz Va junto a mí En pantalla gigante Ahí está El artillero de la salsa Sí Y se llame Muy atontojo a tu capricho Pon en mi voz Este amor que jamás nadie te ha dicho Acórtame Y Orban San Luis Oye a ver No hay sombra que me cubra Ni el fuego que me alumbra Tú me sentiste por siempre Y aprendí a querer Mi alma despertaste Mil dudas Tú borraste Con tu forma de amar Que pude entender Si alguna vez Me dejarás de querer Sabrás que yo me culparé Y un nuevo amor Tan solo traerá dolor Sabrás que a nadie más Yo amaré Sabes que te quiero mi amor Si alguna vez Me dejarás de querer Sabrás que yo me culparé Y un nuevo amor Tan solo traerá dolor Sabrás que a nadie más Yo amaré No hay sombra que me cubra Ni el fuego que me alumbra Tú me encendiste por siempre Y aprendí a querer A querer A soñar A vivir Oye, mira Oye, mira Si tú me alumbras el camino Con tu amor Encontré mi destino Y yo soy muy feliz Con tu amor Con tu amor Con tu amor Oye, mira Y yo soy muy feliz Y yo soy muy feliz Me nació mi ilusión Por tu amor Con tu amor Con tu amor Sin ti yo no puedo vivir Porque tú me has hecho reír Junior González Una rosa Y una flor He cultivado en mi aldea Para regarla Con mi lluvia de amor Es tu discípulo, mami Franco y Cueva Vida mía Escúchame con atención Bajo la lluvia Yo quiero cantarte Esta canción de amor ¡Sí! Ahí está sonando en vivo Franco y Cueva El discípulo de la bachata Lluvia de amor Lluvia de amor Para mí Necesito que bajen Muchas lluvias Pero de amor ¡Yasmín! ¿Qué boca tú quieres? Lluvia de amor ¡Sí! Aquí hay una Franklin Cueva Que tú le des Mucha lluvia de amor ¡Ay, sí! ¡Sí! Y así está lloviendo Bajo la lluvia Para mí Me canta esta canción Una canción de amor Una canción de amor Que bajo la lluvia Te sale del corazón Junior González Carina Radio Con sentimiento Con sentimiento El corazón Luis Cabrero Es que no vuelvo a beber Hasta que no encuentre ¿Qué? Disíplo, mami En vivo Por carina Radio TV.com ¡Sí! Ahí está Franklin Cueva No voy a beber más No voy a beber más Porque para yo darle mi cuarto A esos Que piensan Que yo me lo gano suave No voy a beber más Porque no soy yo Que me lo bebo Todos los lampones Que están detrás de mí ¡Ay! Lo dije Franklin Cueva No veo más Invierte tu cuarto aquí Si te he fallado Pues porque me emborraqué ¡Sí! En pantalla gigante Ahí está el discípulo De la bachata Suscríbete En su canal de YouTube Franklin Cueva Pero estaba borracho Fue culpa del trago Que no pude controlarlo Y se aprovecharon De sus mujeres Quiero saldr los saludo especialmente Para María González Aquí dice saludos desde Massachusetts Sí, desde Massachusetts Esprecho 1600 Ahí De la avenida Mami 1600 Massachusetts María González Saludos Marlene Rodríguez Vamos al swing Vamos al swing Vamos a conectarnos Vamos a conectarnos Vamos a conectarnos Vamos a conectarnos Y empieza a compartir conmigo Si no me quito de aquí ¿Qué pasó mamá? ¡Eh! Disípulo 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 Quiero decirte que yo no tuve la culpa De lo que dicen De lo que dicen por ahí que te traicioné ¿Por qué no entiendes amor que estaba borracho? Como tú sabes borracho no ha de valer Hoy rango dice que no quieres nada Y que me quede con las que me trasnoché Pero te juro que no me acuerdo de nada Si te he fallado fue porque me emborraché Yo soy muy santo pero estaba borracho Fue culpa del trago que no pude controlarlo Se aprovecharon esas mujeres y me besaron Yo soy muy santo pero estaba borracho Fue culpa del trago que no pude controlarlo Pero te prometo que a partir de hoy Aquí está el señor González El más veros ángeles de la vida Ahora sí Se va a bailar Federico Rimpiado Federico Rimpiado ¡Sí! ¡Vámonos copés! ¡A la línea! ¡Vámonos copés! ¡Vámonos copés! ¡Vámonos copés! Se encendieron las mujeres y ya no se quiere citar Ellas están metidas en fiestas y fiestas le vamos a dar Ellas están metidas en fiestas y fiestas le vamos a dar ¿Cómo están esas mujeres? Hay que seguirle los pasos Esta es la emisora de vos ¡Carina Rimpiado! ¡Qué bello! ¡Eh! ¡Ahí están! ¡Rafael Compré, los amigos del barrio! Sonando por Karina Rayeta de punto con el pipo ¡Rafael Compré! ¡Rafael Compré! ¡Los amigos del barrio! ¡Se encendieron las mujeres de carajo! ¡A Lenny Rodríguez! ¡Ahí está tu altista! ¡Sí! ¡María González! ¡Más al chulce! ¡Oh! ¡Esa noche sale lobo! ¡A donde se acabe la fiesta! ¡Sí! ¡Esa! ¡Eso sí te gusta Marlene! ¡Eso sí te gusta! ¡Aven el policía! ¡Sí! 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 ¡Sigue la rumba! ¡Sigue la alegría! ¡Sigue el típico dominicano! ¡Metralado para el ciudad! ¡Aquí está! ¡El tema de Marlene y Rodríguez! ¡Ahí está el tema de la toda la momichula! ¡Que le gustan que la lleven al baño y la bañe! ¡Ay! ¡Hasta ya mí necesito un hombre así! ¡Ja, ja, 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 ja! Marlene y Rodríguez necesito siempre que la lleven al baño y la bañe! ¡Mírala cómo está ahí! ¡Mírala cómo se ríe! ¡Mírala cómo se ríe! Así está ya mí aquí en vivo también, riéndose y gozando, ¿eh? ¡Llévala al baño! ¡Sácala al baño! ¡Ropa ahí con plenos amigos del barrio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué tú te estás desnudando? ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué pasa, amor? Dime lo que pasa ¿Qué me dejas todo? No me ocultes nada Cuéntamelo todo Dime lo que pasa Y esto es culpa mía Buscaré la forma De curar tu herida Quiero vivir contigo, cariño mío Y acariciar tus manos, también tu piel Quiero tenerte cerca y besar tus labios Y así esperar que llegue el amanecer Dime lo que pasa Muchachita mía Buscaré la forma De borrar tu herida Dime lo que pasa Dime lo que pasa, mi amor Sí, hoy estoy bravísimo Dime lo que pasa Ahí está, sonando Juan Bravo Juan Bravo Sí, hoy cariño mío Y acariciar tus manos, también tu piel Quiero tenerte cerca y besar tus labios Y así esperar que llegue el amanecer Jhonior González Jhonior González Jhonior González Oye Henry Bravísimo hombre Sí Sigue la alegría Sigue el sabor Sigue la buena música Carina Radio Qué lindos ojos tú tienes mi amor Me encantan tus ojos Me encantan tus ojos Juan Bravo Sonando bravísimo Por cariño RadioTV.com En viva Es Jhonior González Sueño de mis sueños Experiencia inolvidable Sus ojos tan bonitos Hoy me llaman más al infinito Por sus ojos que soñé La quisiera tener Por sus ojos tan bonitos Hoy me llaman más al infinito Los ojos de esa mujer Quisiera volver a ver Por sus ojos tan bonitos Hoy me llaman más al infinito Por sus ojos tan bonitos Me llaman al infinito Por sus ojos yo la vi Me enamoré de ella Por sus ojos que son perlas ¡Farilad! Bravísimo hombre ¡Vamos! Por sus ojos tan bonitos Hoy me llaman hasta el infinito Tenía el poder extraño Me estaban haciendo daño Por sus ojos tan bonitos Hoy me llaman hasta el infinito Por sus ojos tan bonitos Hoy me llaman hasta el infinito Junior González Fueron tantos sueños Los que maté por ti Fueron tantos fuerzas Que rechazé por ti Hoy es tu cumpleaños Que me llaman hasta el fin Quiero alegría No quiero llanto Hay que disfrutar Tu cumpleaños Y un ave al año Vamos a celebrar Quiero alegría No quiero llanto Hay que disfrutar Oye Y que Dios te llene De una y mil bendiciones Para que sigas cumpliendo Muchísimos años más Las nueve Por la noche Y por la mañana Y por la noche Por las noches fiesta Hasta que amanezca Y por la mañana Y por las tardes Por las noches fiesta Hasta que amanezca Uno es un show Y que vengan la nena, que vengan los panes, que suban la música Tu cumpleaños y un ave al año Vamos a celebrar Quiero alegría, yo quiero llanto Hay que disfrutar Tu cumpleaños y un ave al año Vamos a celebrar Fiesta de fiesta de cumpleaños Hoy en su día, hoy en su día Celebrando por todo lo alto Ahí está Daniela, Daniela, la hija, la hija de Dani Martínez Daniela está de fiesta de cumpleaños Celebrando por Karina Radio TV punto com en vivo Mueve, mueve por detalle Daniela, que lo voce, que lo disfrute Dios te bendiga Dios te raro mucha lluvia de bendición Daniela, fiesta de cumpleaños Vamos a celebrar Quiero alegría, yo quiero llanto Hay que disfrutar Tu cumpleaños y un ave al año Vamos a celebrar Quiero alegría, yo quiero llanto Hay que disfrutar Oye, ¿qué te digo? Que cumplo muchos años más De parte de la nueva escuela Dímelo, bravo, fuera, máscara Dímelo, Chori Dímelo, Chori Dímelo, Chori Dile, Chori Dímelo, Chori Dímelo, Chori Dímelo, Chori Dímelo, Chori Dímelo, Chori Dímelo, Chori a la vez tanto amor tanto amor que ya no sé qué hacer ¡Sí! ¡Ombar Swing! ¡Tan solo mea! ¡Dani Martínez! ¡Sonando en vivo! ¡Ay, mira quién anda ahí! ¡Mira quién llegó ahí! ¡Lidia Ortiz! ¡Lidia Ortiz! ¡Saludos, Junior González! ¡Carina TV! ¡Bienvenciones! ¡Todas, todas felices! ¡Darte, compartan! ¡Sí, vamos a compartir! ¡Ahí está! ¡Ahí está el líder ¡Ti! ¡Celebrando y dando el bizcocho para... para esa chica, la hija de Dani Martínez que está de fiesta de cumpleaños ¡Daniela! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Sabiendo que algún día sería tan solo para mí, mía, la culpa ha sido mía, que lentes me sonidos, vacía de esperanza para mí, tanto amor, tanto amor, me mata y me latida a la vez. Voy a llorar, estoy como alguien, estoy como alguien sufriendo solo. Estoy sufriendo, es una bachata que a cualquiera hace llorar, que es malo cuando te vea sin esperanza nada de volver. Te extraño cada día más, mi amor, vuelve, vuelve que sin ti no estoy trabajando bien. Te extraño cada día más, mi amor, vuelve que sin ti no estoy trabajando bien. Dice Yasmin, vuelve mi amor, vuelve mi amor, que te quiero y te extraño más. Te extraño Lidia Ortiz, porque no estaba en la tradición, Lidia Ortiz te extraño porque no estaba en la tradición y me hace falta. Vamos al swing, pero hay alguien aquí que te extraña, sin esperanza de volver. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. En pantalla gigante, el número uno de la bachata, el Dixit para Franklin Cueva. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Esta es la emisora de hoy, Karina Rápido. Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti, mi amor. Que te extraño cada día más, hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero más. Te quiero, te quiero. Eso me recuerda a mí, cuando mi mujer no me quería. Y yo llorando como una niña, yo me amor porque tú no me haces caso si yo soy humilde y te quiero. ¡Mailita! Y la mujer, y yo pensando en ella, y ella como el pensamiento en el ostro. Hasta que un día dije Hasta aquí llegó esto Cuando ella me vio en serio Me dijo mentira Era jugando papi ¡Ay no! Eso sí que recogí la ropa Más de diez veces Lidia Ortiz ¡Ay sí! Tus cartas llegan Como en un día en que te marchaste Pero tus letras Ya no me hablan como antes Pero tus letras Ya no me hablan como antes ¡Sigue la rumba! ¡Sigue la alegría! ¡Sigue la amargura! Un romanense Dominicano Es poeta Ramón Torres Interpretado por Frank Rincueva El Dixípolo La hora oficial De Frank Rincueva